Todo un éxito ha sido el desarrollo de la Feria del Libro en Barranca Bermeja. Gran cantidad de público ha asistido a las diferentes actividades programadas para todo tipo de gustos. La feria pues avanza con un gran éxito. Ya hicimos la Caravana Literaria 1 y 2 en el Corregimiento del Llanito, que nos recibió por tercera vez, y en el Corregimiento del Centro. El día de ayer todo un espectáculo, la inauguración, mucha acogida, la presentación de los artistas, un evento de narración oral, participación plena en el auditorio, y pues como muchas expectativas, porque tenemos el reto de crear un menú literario que atraiga todo tipo de público a este evento. En esta oportunidad, la feria cuenta con una innovadora aula móvil, en la que se trabajan diferentes temas de interés, la cual estará durante un mes en el distrito. Hay actividades para niños, hay actividades para padres, para maestros, hay actividades para todo público, hay actividades de ciencia, de tecnología, de literatura, hay ventas de libros, o sea, es todo un escenario que gira alrededor del libro. Muy importante que vengan, que visiten, que conozcan la muestra bibliográfica, que participen en las diferentes actividades. Con sus hijos, estamos hasta las 8 de la noche, revisen la página web, siempre de las 175 actividades hay una disponible para ti. ¿Qué de novedoso tenemos? Además del 80% de los invitados que vienen por primera vez, es el aula móvil Steam, un aula de la Fundación Siemes, que viene de Medellín y va a trabajar todo lo que es literatura, ciencia, robótica, matemática, a partir de la lectura. La invitación es para toda la comunidad barranqueña, para que asista y disfrute de las diferentes actividades programadas para todos los gustos y edades.